Odan, el juez atento, arranca los competidores de la segunda competencia en Golden Gate Field, retrasa la partida del 7 en Tate de Field, viene rápidamente Nexporf Ocala a tomar el primer lugar, ataca el 1, el Jemper Prince Giovanni, se acomoda en el segundo, en el tercero viene tratando de meterse en la pelea Tribal Impact, en el cuarto mejora el 6 el Jemper Ace Duit, más atrás intenta meterse el 7 en Tate de Field junto al número 2 el Jemper Quikwaku, mientras que el 3 el Jemper Kindar está en la última colocación, el 1, Prince Giovanni está adelante, ataca Nexporf Ocala, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse Tribal Impact por la parte externa en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros mejora bastante el 2 el Jemper Quikwaku, luego intenta meterse en la pelea por el centro Is Duit junto al número 3 el Jemper Kindar que sigue último por la parte sentada de la cancha, el 4 el Jemper Quikwaku, trata de meterse en la pelea contra el 5 el Jemper Tribal Impact que por fuera intenta pasar al primer lugar y se resiste Prince Giovanni, pasó el 5 el Jemper Tribal Impact al primer lugar, en el segundo queda Prince Giovanni, en el tercero intenta mejorar el 2 el Jemper Quikwaku, pero se escapó el 5 el pupilo de Ed Mosh con Alejandro Gómez y no puede perder, gana galopando el 5 el Jemper Tribal Impact, ganó Tribal Impact, segundo el Jemper Quikwaku, tercero el Jemper Prim Giovanni, cuarto para Nexporf Ocala.